¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y aquí estamos un día más con Pokémon Esmeralda 3.0 Nuzlocke. Bien, ahora tenemos un nuevo equipo Pokémon, después de la trágica muerte de Shadownik. Hemos puesto a Maegom, nuestro Wingull Gaemon, en el equipo le he puesto el repartir experiencia, ya que para el próximo gimnasio que utiliza un Pokémon de tipo fuego, lo que mejor me vendrá es un Pokémon de tipo agua y como es el único que tengo, pues bueno, en realidad tengo también a Magikarp, pero he decidido poner a Maegom ya que al ser de tipo agua y tipo volador, pues supongo que podrá sustituir también a Shadownik. Lo malo es que tengo miedo de que la maldición esa de los Pokémon voladores exista realmente y Maegom tampoco me dure mucho, espero que no. Así que bueno, a ver, hoy voy a hacer varias cosas. Primero vamos a entrar en esta zona de hierba, que he visto que aquí hay una zona de hierba. Eh, no puedo pasar. No puedo pasar. Entonces, ¿cómo llego a esa zona de hierba alta que hay ahí? Coño, yo pensaba que yendo por ahí podía... A ver, ¿por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada. Bueno, es igual. Bueno, a ver, vamos a tener aquí un combate... Bueno, creo que en realidad no es un combate doble, porque esta no se mueve. Quiero que sepas una cosa, no soy solo una cara bonita. Ah, pues sí, que era una entrenadora. Es que como no se movía, estaba ahí mirando solamente la roca. Bueno, es igual. Vamos a pelear contra esta dominguera y a ver qué tal. Vale, nos saca un Mankey. Vamos con Crasher y a ver si con un puño trueno podemos vencerlo. Espero que sí. A ver, puño trueno, ahí está. A ver si lo vence. ¡Sí! ¡Perfecto! Mankey debilitado. Estupendo. Pues ya está. Esta pelea ha sido de todo menos bonita, sí. La verdad es que no te falta razón. Vale, pero ¿qué está mirando tanto en esta roca? ¿Qué está mirando en esta roca? Yo no quiero un Pokémon que sea únicamente una monada. Me gustan los Pokémon bonitos que además tienen alguna peculiaridad. Pues vale. Vamos a pelear ahora contra este pescador. He pescado uno enorme, grande como el solo, ya verás. O sea, un Gyarados. ¿Me estás hablando de un Gyarados? Bueno, no importa porque debemos a Crasher el primero. ¡Ah, no! Un Barboach. ¡Hostia! Cuidado con Barboach que creo que es de tipo tierra. Creo que Barboach es de tipo tierra. ¿Vamos a comprobarlo? Sí, es de tipo tierra. ¡Ah, putada! Bueno, no importa. Vamos a cambiar de Pokémon y ya está. Vamos a sacar a María. Vamos allá. No importa. Vamos con Psíquico. Y Barboach debilitado. Listo. Bien, Mygon sube al nivel 11. Poco a poco irá subiendo de nivel. Y vendemos al pescador Paul. Paul se llama. No, pero no es que se llame Paul. No, se llama Paul. Fonéticamente hablando, Paul. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se habrá encogido mi Pokémon? Eso parece. Bueno, es igual. A ver qué más hay por aquí. Vale, aquí hay otro combate. Vamos a pelear contra este tío. En una competición de pesca no tendrás ni una oportunidad. A ver, enséñame tus Pokémon. Pues venga, yo te los enseño sin problemas. Si eso es lo que quieres, por mí no pasa nada. Vale, un Guiara 2, vale. No pasa nada. Porque como Guiara 2 es de tipo agua y volador, con un puño trueno va a caer, pero vamos. Mierda, pero nos intimida. Bueno, creo que puede caer. A ver. Debería caer con el puño trueno. Dime que sí. Efectivamente por 4. ¡Ahí está! Perfecto. Guiara 2 debilitado. Estupendo. Bien, Maigón sume a nivel 12. Ahora nos saca un Goldeen. Vamos a seguir con Crasher. Y vamos con puño trueno, obviamente. Puño trueno y Goldeen debilitado. Ya está. Vale, ¿cuál es su siguiente Pokémon? Vale, Maigón sume a nivel 13. Aprende ataque ala. Bien, bien, bien. ¡Oh, Barboats! Vale, vamos a hacerme el Pokémon porque Barboats es de tipo agua-tierra y... Crasher no puede hacer nada contra él. Así que vamos con María. Vamos con Psíquico nuevamente. Y Barboats debilitado. Ya está. Listo. Y derrotamos al pescador Claudio. En una competición de pesca te hubiera dado mil vueltas. Claro, claro. Lo que tú digas. Vale, ¡uy! Ahí hay dos casas. ¿Quién me llama? Hola, soy la... Déjame en paz. ¿Qué pone aquí? Casa de Aredia. ¡Ah! Creo que es la de... La de... Sí, la del PC. ¡Anda, Alex! Perdona el desorden. Es que estoy en medio de una investigación vital y no tengo tiempo para nada. ¡Qué vergüenza! No digas a nadie lo desastre que soy. Mira, te daré esto en agradecimiento. ¿Qué me das? Muñeco Lota. ¿Y para qué quiero yo una mierda de muñeco? Dame algo más productivo. Una super poción o una hiper poción o algo así. Pero no me des una mierda de muñeco. Bueno, es igual. Vamos a coger estas vallas. Vayas kakik. Vayas kakik. Vaya nombre. Voy a coger estas también. Vale. Voy a coger estas también. Eso es. Vale. A ver, ¿tú me quieres decir algo? Eh, no te vayas. Me encanta usar el machacabayas. Por eso estoy recogiendo vallas. Si quieres te puedo dar una. A ver qué nos da. Vaya esperabu. Vale. Bien, bien, bien. Bueno. Pues a ver. Vamos a pelear ahora contra esa tipa. Vamos a poner a Sanji el primero. Ahora. Que vaya cogiendo también un poco de experiencia. Venga. Vamos allá. Ya. Me apetece un combate para bajar la comida. ¿Qué me dices? Pues venga. Vamos allá. ¿Por qué no? Why not? Como diría el meme de internet. Vale. Nos ha comado. Ay, no. Mierda. Maril, no. Su puta madre. Vamos con Crasher. Vamos con Crasher. Y que Crasher se encargue de este Maril. A ver qué tal. Pistola de agua. No debe quitarnos mucho. Vale. No nos quita mucho. Perfecto. Vamos con puño trueno. Y debería caer este Maril. Dime que sí. Ahí está. Perfecto. Maril debilitado. Aunque no nos da muchos puntos de experiencia. Pero por lo menos Maigom sube al nivel 14. Bien. Ahora no va a sacar al hombre. Vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar a Kaiju. Y como el hombre es de tipo planta. Creo que Kaiju es la opción más eficaz. Para vencer al hombre. O eso espero. Vamos con doble ataque. Ahí está el doble ataque bien lanzado. Y ya está. El hombre debilitado. Muy bien, Kaiju. Eso es. Y ya está. La derrotamos. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! No querías pelea. Pues ya está. ¿Puedo pasar por aquí? No. No puedo pasar. Vale. Ahí nos espera un combate doble. Y ahí otro combate. Solo que en ese caso individual. A ver. Combate doble. Vamos a poner... A María. Junto con Sanji. Venga. Vamos allá. ¿Quién te ha enseñado lo que sabes sobre los Pokémon? Yo mismo. Yo no he tenido ningún maestro ni nada de eso. Llevo jugando a Pokémon desde que salió Pokémon Edición Roja de Game Boy. Bueno. Sacan un Graveler y un Roselia. Hostia. Hostia. No, no, no. No. Que Graveler no tenga... Autodestrucción por el amor de Arceus. Que Graveler no me haga autodestrucción por el amor de Arceus. Vamos a hacer las cosas a Roselia. Y vamos a hacer Psíquico a Graveler. Y por el amor de Dios, María, véncelo. Véncelo por Dios. Mata... Mata ese puto Graveler. Mátalo con Psíquico. Vale, ya está. Vale. Vale. Nos libramos de que nos haga autodestrucción. Perfecto. Bien. Maegon sube el nivel 15. Vamos con Ascuas. A ese Roselia. Y... Se queda en rojo el mamón. Vale. Me ha agotado. No debería quitarnos mucho. No. No nos quito una mierda. Perfecto. Vale. Vamos con Ascuas. Y con Destallao mismamente. Porque total. Sanji se encargará de vencer a ese Roselia. Listo. Ya está. Bien. Maegon sube el nivel 16. Perfecto. Y derrotamos a estas dos estudiantes. ¡Vaya estilazo combatiendo! Gracias, gracias. Uno hace lo que puede. Bien. Vale. Por aquí se puede pasar. Por ahí. Ah, sí. Por aquí arriba puedo pasar. Porque tenemos el golpe roca. Vamos a hacer el golpe roca con Sanji. Ya está. Vamos a poner este objeto a ver qué es. Polvo energía. Polvo energía. ¿Qué es lo que hace el polvo energía? A ver. ¿Dónde está el polvo energía? Aquí. Polvo... Ah. Polvo amargo. Bueno. Lo importante es que restaura vitalidad. Aunque baje la felicidad. Pero tampoco importa mucho porque... Ahora no tengo ningún Pokémon que evolucione por felicidad. Así que... Lo tenía pero se me murió. Vale. Este seguramente... Utilice Pokémon de tipo eléctrico. A ver. ¿Qué Pokémon tengo? El primero Sanji. Vale, sí. Venga, vamos con Sanji. A ver qué tal. Si vas a encender una fogata, ten agua cerca por si acaso. Ah, pues no. Este es un... Este utiliza Pokémon de tipo fuego. Sí, es un... Comefuegos creo que se llama. Sí. No, fogonero, fogonero. Vale, me saco un slugma. Bueno, no importa. Vamos con Sanji. Y ya está. Vamos a hacer primero corpulencia. Para aumentar el ataque y la defensa. Eso es. Ascuas. No debería quitarnos mucho. No, no nos quitamos mucho. Vale, perfecto. Vamos a hacer golpe roca. A ver cuánto le quitamos con golpe roca. Bueno, le quitamos bastante. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Fortaleza no importa. Vamos con golpe roca otra vez. Y slugma debilitado. Muy bien, Sanji. Vale, vamos a sacar a Wingull. Vale, vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a Crasher. Vamos a hacer puño trueno y Wingull debilitado. Ahí está. Perfecto. Pues ya está. Derrotamos al fogonero Bernardo. ¿Ves? Casi me quemo la mano. Bueno, eso no te pasa por jugar con fuego. Ay, no. Dejadme en paz con el puñetero Pokémon. Pesaos. Vale. Uy, hay un combate doble. Hay un combate doble. Y ese tiene pinta de utilizar Pokémon de tipo roca. Vale, a ver. Vamos a poner a María el primer. Sí, ya está. Los que yo quiero poner. A Sanji y a María. Pues venga, vamos a poner este combate doble y a ver qué tal. Y hacia la derecha. Perfecto. Justo de ellos quería. Si no te preparas bien antes, ni se te ocurra hacer montañismo. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Has conseguido que tus Pokémon evolucionen mucho? Pues tampoco mucho, la verdad. Pero bueno, ponemos lo suficiente para que sean más fuertes. Bueno, vemos que nos sacan estos dos tipejos. Un Giodu y un Lombre. Vale, a ver. Veamos. Con Sanji vamos a hacer Asquas al Lombre. Y con María vamos a hacer Psíquico a Giodu. Sorpresa. ¡No, no! ¿Por qué sorpresa María? ¡Por qué sorpresa María! Ah, pero no me ha hecho retroceder. Ah, pues mira, pues perfecto. ¡Perfecto! Bien, 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 bien. ¡Qué suerte he tenido! Vale, María sube el nivel 38. Perfecto. A ver qué nos va a sacar ahora... Númel. Vale, no pasa nada. Vamos con Asquas a este Lombre. Y... Uf, tampoco le quité mucho. Bueno, claro, porque Lombre también es de tipo agua. Vale, pues a ver. Vamos a hacer ataque rápido al hombre y con María vamos a hacer Psicorrayo a Númel. ¿Lo ha cambiado? Maril. Uf, esto ya es un problema, eh. Bueno, vamos a hacer Psicorrayo a Númel. Y ya nos lo quitamos de en medio. Y listo. Bien, Maegon sube el nivel 17. Pues a ver, vamos a hacer ataque rápido a Maril y Psicorrayo también a Maril. Ahí está, Psicorrayo y ya está. Maril debilitado. Tampoco ha sido tan difícil. Ya está. Vale, ahora nos va a sacar a su Lombre. Que lo ha querido ahí... esconder. Como todo un cobarde. Vamos con ataque rápido, Psicorrayo y listo. Ya está. Lombre también debilitado. Ha retrasado lo inevitable. Las montañas son traicioneras. Lo sé, lo sé. Ya veo que sí. Pues mira que bien. Vale, pues ya está. Vaya, ahora me llaman a otra... Dejadme ya en paz, pesados. Vale, pero aquí hay algo... Ah, no, 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 no. Eso para... Nah, fuera. Vale, algo más por aquí que no haya visto todavía. A ver, a ver, a ver. Uh, ahí hay una cueva. A ver, ¿qué hay aquí en esta cueva? Que pone... Cascada Meteoro. ¡Ah! Creo que es aquí donde se encuentran los del... Los del equipo Magma. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a enfrentarnos contra este montañero. Vamos a ir al centro Pokémon a curar nuestro equipo. Y ya lo dejamos, ¿vale? Y ya mañana, pues, vamos a... A la Cascada Meteoro. ¡Wey! ¡Ah! Oh, como aquí no hay eco, me pongo a cantar al estilo tiroles para divertirme. Ah, pues vale. O sea, que estaba cantando. Pues no lo parecía. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vemos que nos saca este montañero. Gyo Du Sanju. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver... Vamos con golpe roca. Vale, le bajamos la defensa. El que nos hace magnitud. Cuidado, vale. Magnitud 7. Deberías aguantarlo, Sanji. Deberías aguantar el Magnitud 7. Deberías aguantar el Magnitud 7. Lo aguantas. Bien, 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 bien. Vale, vamos con golpe roca y deberías matarlo de un golpe. Deberías matarlo. Deberías matarlo... Ahí está. Vale, perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. El peligro ha pasado. Bueno, todavía no. Este Gyo Du quiero decir que ya está muerto. Vale, Magon sume al nivel 18. Bien. Matchup. Vale, pues vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a María. Y que María se encargue de este matchup. Vamos con Psicorrayo. Y listo. Y ya está. Pues listo. ¡Weyao! Como demonio se cante esto. Yo qué sé. Bueno, pues ya está. Vamos a irnos al centro Pokémon de la... De la ciudad que hay arriba. Para curar a nuestro equipo. Y ya lo dejamos. Que tampoco quiero hacer el vídeo tan largo. Lo bueno si es breve, dos veces bueno. Eso ya lo sabéis. A ver, no. Por aquí no es. Es por aquí. Por aquí. Aquí. Vale. Curamos a nuestro equipo. Y listo. Cúramelos. Enfermera Joy. Y ya está. Bueno, pues nada más, chicos. Hasta aquí este episodio de Pokémon Esmeralda 3.0 Nuzloc. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Si así ha sido, como siempre os digo, hacedmelo saber. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo. Y no olvidéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Venga, chicos. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.